Bienvenidos al Espacio Diario de Noticias en Telemedina, Canal 9, titulares. Ayer el sector sanitario tenía una cita en el Centro de Salud de Medina del Campo para debatir los nuevos cambios que se han dado dentro del sistema sanitario. Enseguida les contamos lo que pasó en esa reunión. Por otro lado, el próximo lunes tendremos pleno en el Ayuntamiento de Medina del Campo. Izquierda Unida presentará una moción sobre la supresión de algunas comisiones informativas. El debate se centrará también en el gasto. En deportes, Francisco Tellez nos adelanta los encuentros del fin de semana para el Club Deportivo Medinense. Y por último, ayer también en la comarca, 18 alcaldes de la zona se reunían en Fresno el Viejo con el delegado de la Junta de Castilla y León, Pablo Trillo Figueroa, para hablar de los problemas que generan los recortes en el PER, en el Plan de Empleo Agrario. Y como todos los días, hacemos nuestra revista de prensa. En mi PC encontrarás todo lo que necesites para tu mundo digital. Todo en informática y servicio técnico, modificación y reparación de consolas, tinta y tóner original y compatible más baratos del mercado, liberación de móviles y accesorios. Ahora, en mi PC, somos tienda oficial más móvil y también puedes contratar Ono y Yastel. Pásate y te enseñaremos a ahorrar en tu factura. Mi PC Informática, estamos en la caña Ange Molina 16, Medina del Campo, 983 14 94 24. Este mes, oferta, libera tu Blackberry, LG o Alcatel por 8 euros en el mismo día. Ayer se reunían diferentes representantes del sector sanitario para un consejo de salud extraordinario en el que se trataban los actuales cambios que se están desarrollando en el Centro de Salud Medina Rural, al que asistieron miembros habituales como representantes de sindicatos como UGT, comisiones obreras, empresarios, el equipo de atención primaria del centro, representantes de la Asociación de Consumidores y también 14 alcaldes de la comarca a los cuales presta servicio el Centro de Médico de Medina Rural, tales como Nava del Rey, Fresno o Rueda. Se trataron diferentes puntos, la unificación de la atención continuada, es decir, de urgencias, desde las 3 de la tarde, los días laborales, hasta las 8 de la mañana del día siguiente, los fines de semana. Por ahora se sigue manteniendo el número de sanitarios, dos médicos en el Centro de Salud Urbano y uno en el Rural, más dos enfermeros, uno por centro. También hasta el 1 de octubre se mantiene el Centro de Guardias de Ataquines, que pertenece a este centro y en el que hay un médico. Pero a partir del día 1 de octubre, a las 10 de la noche, el Centro de Guardia de Ataquines y los servicios que presta a varios municipios cerrarán y la cobertura se realizará desde el Centro Urbano. Ha desaparecido también un enfermero de refuerzo que se dedicaba a los avisos, los fines de semana a domicilio. También se trató la reestructuración de la Zona Básica de Salud Medina Rural. Próximamente van a retirar a dos médicos de sus demarcaciones y uno de enfermería. Posteriormente pueden desaparecer un médico y un enfermero. También se trató el problema de la cobertura a poblaciones con motivo de asumir las funciones de compañeros porque no hay sustituciones ni tampoco flexibilidad a la hora de compatibilizar los días de descanso. Se aprobó que cada pueblo discuta en pleno esos puntos y que redacten un escrito para la Gerencia de Salud y también una carta al consejero de Sanidad, Antonio Sáez Aguado. El motivo de la celebración de este Consejo de Salud que tiene carácter extraordinario. El orden del día constaba de dos puntos. La unificación de la atención continuada entre el Centro de Salud Medina Urbano y Medina Rural y la reestructuración que se va a llevar a cabo dentro de nuestra Zona Básica de Salud, concretamente Medina Rural, con la pérdida de forma inicial de dos profesionales médicos y un enfermero de forma inicial. Este consejo extraordinario al cual habían sido convocados los miembros habituales, así como los alcaldes de toda la zona, ha decidido manifestar el total desacuerdo con las medidas tomadas y vamos a elevar una carta, así como una invitación al consejero de Sanidad para si tiene a bien venga a visitarnos él y nos explique el porqué de estas medidas restrictivas. Los alcaldes de la zona están firmando. A su vez, en cada uno de los municipios llevarán a pleno el tema y adoptarán las medidas a nivel individual que consideren oportunas. Bueno, también hemos tratado el tema de la planta de cirugía del Hospital de Medina. Aunque esté cerrada, pues nos parece otro agravio más a nuestra zona, a nuestros usuarios y a nuestra prestación sanitaria. Próximo lunes, 24 de septiembre, tendremos pleno en Medina del Campo y aparte del caso de la antigua Escuela Municipal San Francisco, caso que denunció el PECA al candidatura independiente en Medina del Campo, habrá otro asunto a tratar, pero esta vez propuesto a modo de moción por parte de Izquierda Unida, encaminada a reducir gastos en el Ayuntamiento. Así que quieren que se suprima las comisiones de Juventud y Turismo, de Participación Ciudadana, Deportes y Festejos y la Comisión de Educación y Cultura. También piden que se unifique la Comisión Especial de Cuentas y Ordinaria de Hacienda, Contratación y Patrimonio y de la Administración General y Personal en una nueva comisión bajo la denominación Especial de Cuentas y Ordinaria de Hacienda, Contratación, Patrimonio, Administración General, Personal y Régimen Interno que asuma las funciones de las comisiones unificadas así como el área de Participación Ciudadana. También sugieren que se asigne a la Comisión de Bienestar Social, Sanidad y Consumo las funciones de la Comisión de Educación y Cultura y también las áreas de Juventud, Deportes y Festejos. Denominándola esta vez con todos esos puntos Informativa de Asuntos Sociales, Educación y Cultura. La asignación también piden de la Comisión Informativa de Urbanismo y Medio Ambiente, Infraestructuras, Servicios y Promoción Económica, del Empleo, la Industria y el Comercio al área de Turismo de la Comisión que se suprime. Entre otras propuestas, se encuentra también revocar el Decreto de Alcaldía donde se nombra al Secretario de la Señora Alcaldesa y que la aplicación de esos acuerdos se realice durante el próximo mes de octubre de este año. Otros temas, por ejemplo, serán la limpieza. Pues pretendemos que el Pleno apruebe una reestructuración de las áreas de trabajo del Ayuntamiento, es decir, de las comisiones informativas que hay en el Ayuntamiento, que evitemos la duplicidad de puestos, que seamos capaces de generar una mayor actividad dentro del propio Ayuntamiento, ser capaces de conseguir inercias del conjunto de los concejales de este Ayuntamiento y sobre todo de los concejales del Grupo de Gobierno para que las propuestas que llegan a los ciudadanos de Medina del Campo y las propuestas del régimen interno hacia el Ayuntamiento vayan más agrupadas y no que cada uno haga, como muchas veces podemos ver o ocurre, que cada doncejal haga la guerra por su lado. Queremos evitar duplicidades administrativas dentro del Ayuntamiento y, en definitiva, lo que queremos es ir construyendo un Ayuntamiento más moderno. El Film Festival, la Banda Municipal y siete establecimientos hosteleros de Medina del Campo serán los próximos colaboradores de la primera feria de mitomanías y aficiones. La Semana de Cine de Medina del Campo, la Banda de la Escuela Municipal de Música y siete establecimientos se suman así a la colaboración de la Friki Feria. La Semana de Cine colaborará con la proyección de una serie de cortos de ciencia ficción en el Centro Cultural Integrado en la tarde y noche del jueves 11 de octubre a las ocho de la tarde como acto previo a la inauguración de la feria del día 12 a las 12 de la mañana. Los cortos a exponer son facilitados por la propia Semana de Cine y han sido exhibidos en nuestro Festival de Cine. Son, por ejemplo, Audacia de Hattencrantz, por ejemplo, también Luminaris de Juan Pablo Zaramella o The End of the World de Cris. Más cosas también. Todos estos cartometrajes se proyectarán en el denominado ciclocortos galácticos. Por su parte, la banda de la Escuela Municipal de Música colaborará con la Friki Feria realizando un pasacalles el día 13 de octubre en el desfile de las tropas de Star Wars que recorrerán las calles céntricas de la ciudad hasta el auditorio. Y por último, siete establecimientos hosteleros realizarán actividades complementarias a la feria. Y más colaboraciones, pero para la Feria de Productos Ecológicos de Castilla y León de la próxima semana. El grupo Arcipreste Folk que rememora versos de Antonio Machado en las letras de sus canciones y los intenta contradecir actuará el próximo viernes, 28 de septiembre en la Plaza Mayor de Medina del Campo a las siete y media de la tarde. Jotas, fandangos, seguidillas, romances, canciones de trabajo de ronda en su intento de que la cultura folclórica de nuestra comunidad no se pierda. También, pero para un público familiar, el grupo Pimpineja cantará Canciones de la Infancia el sábado 29 de septiembre en la Plaza Mayor. La Concejalía de Bienestar Social a través del Centro de Acción Social del Ayuntamiento ha puesto en marcha nuevas actividades dentro del Plan de Igualdad de Oportunidades destinadas a fomentar la participación de hombres y mujeres en nuestra localidad, en Rodilana y en Gómez Narro también. Los talleres programados para el primer trimestre son talleres que se impartirán en el Centro Cultural Integrado Isabela Católica. Habrá un taller de expresión corporal, cuerpo en movimiento a través de risoterapia, relajación, expresión corporal y otras técnicas. Se intenta también que los participantes pierdan la vergüenza. Habrá un taller de nutrición y cuidados personales, mensana, incorpore sano. El objetivo es adquirir hábitos de vida saludables relacionados con el deporte. También habrá otro curso de iniciación a internet y otro taller que se impartirá esta vez en el Centro Cívico de Rodilana sobre Igualdad en el Medio Rural. Todas aquellas personas interesadas en participar podrán inscribirse del 24 al 27 de septiembre en horario de mañana en el Centro de Acción Social ubicado en el Centro Cultural Integrado Isabela Católica. El número de plazas en cada taller es limitado. Toda la información de esos talleres lo pueden encontrar en la página del Ayuntamiento de Medina del Campo. Hoy es el Día Mundial del Alzheimer y en Medina del Campo Afamec lleva desde ayer intentando concienciar a la población sobre esta enfermedad. Ayer tuvieron un día de convivencia en el Centro de Personas Mayores durante el cual degustaron chocolate y jugaron al bingo benéfico. Para hoy hay jornada de puertas abiertas al centro para que todas las personas interesadas comproben cómo funciona la asociación en Medina del Campo. No se ha encontrado la cura a esta enfermedad. También es verdad que de momento no se sabe cuáles son las causas. Se sigue sin saber cuáles son las causas exactas que provocan esta enfermedad. Sí es verdad que los últimos estudios nos dicen que la enfermedad no aparece 10 o 20 años antes de que empezara a manifestarse. Hablaban incluso de que podía estar gestándose ya en el útero materno. Entramos ya con el deporte. En Medina del Campo este sábado el Club Deportivo Medinense empieza ya con la temporada. El juvenil de Liga Nacional comienza su andadura esta temporada enfrentándose al Benavente en tierras zamoranas. El encuentro es la primera piedra de toque de este nuevo Hotel San Roque tras el salto de categoría de 8 de sus antiguos jugadores. La plantilla este año está formada por jugadores procedentes del cadete y del juvenil B arropados por los cuatro jugadores que quedan de la pasada temporada. Y te digo complicado porque nos ha tocado Benavente que es uno de los pabellones difíciles de jugar para la característica nuestra. ¿Por qué? Porque tiene un suelo que se desliza mucho es una pista muy grande y siempre cuesta y luego en Benavente aprietan. Por eso te digo que por un lado es complicado. Quizá por otro lado a lo mejor como es el primer partido a lo mejor puede haber sorpresas porque los equipos no han cogido la forma y puedes llegar a dar a lo mejor la campanada de sacar algo positivo de allí pero a priori pues bueno cuando salió el calendario nos ha tocado empezar en Benavente uno de los sitios malos y es por eso porque se junta todo equipo nuevo ellos también tienen el equipo nuevo. Enoturismo Gastronomía Arte y Cultura Ocio y Tiempo Libre Naturaleza Turismo Familiar y de Calidad Visita la provincia de Valladolid Diputación de Valladolid Ayer 18 alcaldes de la comarca se reunían en Fresno el Viejo con el delegado de la Junta de Castilla y León Pablo Trillo Figueroa para intentar trasladarle los problemas que traerá para esas localidades los recortes en el PER en el Plan de Empleo Agrario En otras localidades hace ya varios meses antes se habían presentado mociones para trasladar su preocupación por la situación como ya ocurría en Alaejos Ayer trasladaban su malestar por ese recorte que eliminaría a los oficiales del PER y los 21 días de trabajo por cada peón También le han pedido que la Junta recapacite y que dé aunque sea la subvención de forma parcial porque si no se fomentará la despoblación y también el desempleo agrario principal fuente de ingresos para muchas familias de la zona Y ahora como todos los días echamos ese vistazo diario a la prensa para comprobar qué informaciones recogen sobre Medina del Campo y su comarca El día de Valladolid el SATSE denuncia el cierre de las plantas de neurocirugía y neurología del río Ortega El 20 minutos también se refiere a ello y también a la situación hace poco en el Hospital Comarcal de Medina del Campo Así por ejemplo también lo denuncian hoy en Noticias Castilla y León El Colectivo Denuncian por ejemplo la planta de cirugía del Hospital de Medina del Campo que se cerró el pasado mes de junio y que seguirá cerrada tras el verano También titula Noticias Castilla y León Hoy cientos de frikis invadirán las calles de Medina del Campo el próximo mes de octubre